Hola, mi nombre es Martín Canale y he estado haciendo esculturas y dirección de arte en los últimos 17 años. Taxmaster, cuando se sugirió el desarrollo del personaje, la verdad que me entusiasmé y me puse a buscar información sobre las características, sus principales poderes, su personalidad. Es que es un personaje que tiene la capacidad de copiar, emular los movimientos y las acciones de todos sus oponentes. Lo cual me pareció interesante, sobre todo con la idea de poder jugar con las armas que él tiene, el escudo, el arco, la espada. Eso lo hace realmente un personaje súper amplio. Cuando empiezo un proyecto, la mayoría de las veces recibo un concepto, un concept art, un dibujo, de una vista donde se representa lo que el personaje supuestamente tendría que ser. Y reinterpreterla un poco con mis gustos personales, con mi estilo y un poco con el concepto de esto es una escultura 3D que tiene que verse bien de todos los ángulos. Si bien tiene algunas cosas contemporáneas en cuanto a su diseño, el concepto en general está muy basado en lo que es el personaje clásico. Lo que a mí me dio como más bases para reflejar su actitud, su espíritu, es la imagen del guerrero griego. Esta cosa de máxima destreza con las armas y actitud física, esta cosa del entrenamiento al máximo nivel. 90% cómic y un 10 final toque SciShow Style. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!